¿Me puede repetir lo que pasó por favor? Es que yo ya les dije lo que pasó Dios mío, pues que no me creen Bueno, es que me cuesta trabajo creer lo que me está diciendo Pero no se preocupe, es solo para descartar opciones Es que yo ya les dije lo que pasó Yo iba para una fiesta Bueno Ya voy llegando No me tardo, cinco minutos Sí, sí, ya voy No, no me tardo, no me tardo Aguántame No, ya llevo el pistol, llevo los cigarros Llevo la cerveza Nomás aguántame No me tardo, no me quede dormido Sobre Arre pues Dale cámara Ay no Bueno Sí, ¿qué pasó? Ya voy No seas tan desesperado Sí, ya voy, no tardo Ya voy aquí en el puente Ya nada más lo subo, ya cinco minutos No tardo, cuídate Sale pues, adiós Bueno ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Ya voy, no me tardo No, ya me tardo Ya no me tardo, ya voy Buena 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 Buena